En Villa Caraza, una moto con dos individuos se cruza con un móvil policial, en este caso de nuestra policía local. Cuando los ven, las personas que iban de la moto sacan un arma de fuego y empiezan a tirar al móvil policial. Se produce un tiroteo y tras el tiroteo una persecución. En la persecución empiezan a intervenir otros móviles nuestros y nuestra policía motorizada. Logran dar con la moto, atrapar a los dos masculinos. Se secuestra el arma de fuego que utilizaron para disparar a la policía. Y ahí se da también con elementos que ya habían robado, billeteras, había una llave de un auto. Ambos individuos quedaron a disposición de la justicia, están detenidos. Esperemos que sigan un buen tiempo más así.